¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones a todos, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor tan lindo que mandó en este canal, mil y mil gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir reaccionando a más viejitos, más sorpresas, sugerido por algunas personas, así que nada, vamos a ver qué tal nos va con este video. Pero no te olvides por favor de darle un like, suscribirte a mi canal, dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. Mis redes sociales, mi Instagram Jocelyn98, mi Facebook Jocelyn Reacciona, por ahí también tengo mi plataforma de Patreon por si quieren conocer más, habrá contenido exclusivo y demás. No se olviden que ahora tenemos tienda virtual por favor para que vayan, revisen allá nuestros productos, habrá variedades de productos, descuentos con el 10% usando mi código Jocelyn10. Así que nada, este vayan, aprovechen estos descuentazos. Sin más preámbulos, empecemos con esta video reacción, ahora y qué tal nos va. Todo es sobre mí. Vamos a hacer un pequeño de esto. Es hermosísimo la sociedad. Yo estoy ahí en Navidad. Conociendo a México. Ok. La ciudad de México fue reconocida como la primera ciudad latinoamericana del futuro y además obtuvo el séptimo lugar en la categoría de potencial económico del ranking de la unidad de inteligencia. La calificación de ciudades americanas del futuro es un ejercicio anual que hace la unidad de inteligencia, una publicación especializada que da seguimiento a las inversiones globales y el desarrollo económico. La ciudad de México fue clasificada en el primer lugar de Latinoamérica para la inversión extranjera directa por haber recibido un total de 353 proyectos. Este es el número de proyectos de inversión extranjera más alto en cualquier ciudad de América Latina y el tercero en todas las ciudades del continente. Los criterios de calificación utilizados en este ejercicio son potencial económico, contexto amigable a los negocios, capital humano y estilo de vida, costo efectividad y conectividad. El 68% de los proyectos de inversión se realizaron en servicios empresariales o actividades de ventas, marketing y apoyo, y la ciudad representa el 16% de todos los proyectos en el país para el periodo de diciembre de 2015 a noviembre de 2020. Bueno, ya pasó, pero con esa pandemia. También es una de las dos ubicaciones de Latinoamérica al clasificarse entre las 10 principales ciudades de las Américas en la categoría de potencial económico. Un ejemplo de esto es que en 2020 Netflix anunció que trasladaría su sede en América Latina a la ciudad de México desde Sao Paulo, Brasil. No, pues, no lo sabía. Pero eso no es todo, ya que en el ranking aparecieron cuatro ciudades mexicanas más, Querétaro, Silao. A ver, Querétaro, Silao, San Juan de Potosí, Jalisco. San Luis Potosí y Guadalajara. Un total de cinco ciudades dominando la lista del top 10. Uy, pero es que México es muy grande. Esos atardeceres. El video estuvo súper interesante. Como todos ya saben, yo conocí México. Estuve allá en México. Tuve la oportunidad de conocer Ciudad de México. Y me parece que es, mejor dicho, una ciudad súper bonita. Es muy grande. O sea, obviamente para mí México es muy grande, muy grande. Yo solo llegando en el avión allá y como que, uy, ¿a qué hora? ¿Dónde se acaba la ciudad? Es que es muy, pero muy extensa. O sea, así que nada, me gustó muchísimo Ciudad de México igual. O sea, me faltó conocer lugares. Creo que todas las personas a mí miraron y me decían, vea este lugar, vea este lugar. Obviamente, pues no me alcanzó mucho el tiempo y eso. Pero nada, la próxima vez que esté allá otra vez voy a conocer más lugares. Voy a tratar de, mejor dicho, ir a esos sitios recomendados por ustedes. Así que nada, Ciudad de México es muy, muy grande y muy bonito. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Conocí algunos, algunos de las, por ahí, que pasaban en el video. Por eso yo estaba como, uy, sorprendida porque se ve genial esa ciudad. Pero nada, este, interesante, ¿no? Sí, este, yo escuchaba mucho de Ciudad de México también porque es, aparte de la que hay mayor población. Esto es la economía, lo que es la industria. Todo eso hay variedades, variedades de cosas que tiene México. Me gustó mucho este video y más que todo como en el video las imágenes y los videoclips se ven geniales, se ven geniales. Y en la noche, y por ahí dije yo como que el atardecer, tuve la oportunidad de ver esos atardeceres también y son geniales. Y me gustó mucho el clima, el clima porque fue como variado. Por ejemplo, en la mañana hacía como calorcito, caliente así. Y en la tarde como que hacía un frío, pero no un frío así que uno no soporta, sino un frío chévere. Así que nada. Si les gustaría que siga reaccionando a ese tipo de videos, por favor, déjale en los comentarios recomendaciones, sugerencias, o sea, qué video le gustaría que esté reaccionando y demás. No se olviden también de mis redes sociales, mi Instagram, jocelyn98, mi Facebook, jocelyn reacciona. Bendiciones para todos.